Muy buenas chavales, atentos porque tenemos las audiencias de Julia Otero y de Rocío Carrasco y la gafería de esta señora se ha contagiado a Julia, marcando mínimo histórico de audiencia con un 6,8%. La realidad está en que Telecinco quiso regalarle a la primera cadena audiencia, poniendo la reacción en cadena de John Aramendi en un especial de la noche y recordemos que este programa es lo menos visto de Telecinco y aún así este programa consiguió dos puntos más que la locura de Rocío Carrasco diciendo que fue maltratada en la propia primera cadena, que eso es una cosa que para siempre va a quedar en el colectivo como una vergüenza nacional. Una persona que la justicia dijo en tres instancias con siete jueces que no hay maltrato y ahí está con sus bemoles diciendo que fue maltratada y dando a entender que el propio Antonio David la había dado, ¿vale? porque no van a entender Julio Otero y ella. Hemos contado en el Juanjo Blog las tres locuras más gordas de ayer, que os lo recomiendo por si está gustando mucho el vídeo y de verdad os digo que ojalá estas cosas no vuelvan a suceder. Sobre todo lo que nos han enseñado son las vergüenzas de los de arriba, los que meten a dedo los temas, las personas, y sobre todo quieren rescar votos pensando que este tema, como hay mucha gente detrás, que hablar bien de Rocío pues les va a beneficiar. Ya veréis como el gaforío de Rocío Carrasco se va a contagiar en un mínimo histórico también para ellos, que se lo buscaron, eh, también os lo digo, pena ninguna. Y Antena 3, por cierto, con el círculo de los famosos, otro formato que no funciona, consiguió un 11. O sea, ha hecho que, o sea, la primera cadena ha sido la tercera opción detrás de dos fracasos. Brutal, eh, lo que consiguió Rocío Carrasco. Comentad, opinad, suscribirse, un beso enorme y chao chao.